¿Quieren saber si los sueños se cumplen? Preguntémosle a Alex Valera y nos responderá que sí. El flaco, nacido en Pomal, Calambayeque, pasó de jugar fútbol playa a estar a un paso de clasificar al Mundial de Qatar 2022 con la selección peruana de fútbol. Este es el resumen del rápido ascenso del mejor delantero peruano de la Liga 1 en la actualidad. De jugar Copa Perú con el humilde deportivo Yacuabamba, ascender a la máxima división y deslumbrar en su primera temporada de Liga 1. Es más, el destino nos llevaría a fichar por el club más grande del país, Universitario de Deportes. Con 26 años, Alex está cumpliendo un verdadero sueño. Jugador profesional, seleccionado nacional y muy cerca de clasificar a su primer Mundial. En una posición en donde hemos tenido nombres bastante importantes. El ariete crema se abre paso luchando su puesto día a día a punta de goles y entrega. Un delantero letal, con habilidad en los pies, combina la letalidad de esos disparos con asociación de juego. Valera es un delantero con muchas cualidades y los grandes clubes lo saben y en el exterior ya lo gocean como refuerzo, siendo tasado por aproximadamente 850 mil euros. Con la selección ya suma 7 partidos oficiales y 2 goles. Y recontra sabemos que vendrán muchos más y lo veremos en un futuro brillar en un club del exterior.